¿Por qué lo pausa cada tres segundos para hablar? Pues porque es una reacción, imbécil. Si quieres te paso el link que lo ves tú solo, tú solito, y reaccionas tú, estúpido. No te metas en una reacción si no quieres que lo pare. Ay, Connie, sí es cierto, tú eres chilena, tú no vas a entender esto. Hasta las alginas aplaudieron, pero si te cansaste de verlo. Avísame cuando te vayas a ver. Eh, güey, pero no te duermas. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, ¿ya ha salido el bolillo? Ya, ya ha salido desde hace rato. Y aquí no regresa. Si algún día se sienten mal, raza, este vato encadenó su llanta y se llevaron su bici. Eh, güey, estos son todos los noches. Somos un güey. Es verga, ¿me apresas? Pero lo sabes, güey. Sí, claro que es, güey. Hablé. Y por todo el bulevares, con mi bomba, para los remandantes. Skip, skip. Pero ¿cuándo se hace este juego de f***ing bueno? Sí, soy. No, tú tienes peos con el alcohol, ¿verdad? No, güey, de hecho ya llevo como... Hoy cumplo 30 días, güey. 30 días, güey. ¿Y luego y eso? ¿Eso qué es? 30 días, güey. Es de noche. No, 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 no. Tiene que sacar con la pavo porque si no, ¿qué chingas pavo? Ah, que está bien, eh. Pero no se les olvida lavaba la gorra. También lavaba la gorra. Ram, 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 ram. ¿Por qué la hace eso? La había apagado. ¿Cómo que un chavo? ¿Sabes que eso es una forma de ligar a mí? Pues ligarnos a los dos porque, o sea, apagó toda la cuenta. O ligarte a ti, que qué bonito está el de rojo. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Pueso muerto? Pésima forma Ay, la doña viene enojada Eh, le estoy hablando a una chica acá ¿Por qué no tienes novia hoy? Uy, tienes razón Buenas tardes Buenas tardes ¿De qué tienen las aguas? De limón de jamaica, de limón, de hortata, de piña, de jamaica Ah, ok, bueno Voy a querer una de limón Y para mi amiga, ¿de qué va a querer? ¿Para quién? ¿Para ti qué va a querer? Yo no quiero nada No, tú tienes pedos con el alcohol, ¿verdad? No, güey, de hecho ya llevo como... Hoy cumplo 30 días, güey 30 días, güey ¿Y luego? ¿Y eso? ¿Eso qué es? 30 días, güey, es de noche Como cuando tus amigos y tú No sirven ni para espiar, jaja ¿Qué estamos haciendo, Juan? ¿Qué estamos haciendo, Juan? No sirven ni para espiar, jaja ¿Qué estamos haciendo, Juan? Oye, ¿por qué huele tanto cereza? Ay, es que es mi labial nuevo ¿Quieres probarlo? Pues sí No hizo eso, qué talk No hizo eso, qué talk ¿Puedo hacer eso? Qué talk Desmete una loda, parte de la nieve, pasa por el agua Terrenator es el más potente que haya existido Este niño pobre no tiene el Iphone ¿Cómo te puede hacer esto? ¿Para qué gastar el piloto con la experiencia? Con los novatos es suficiente ¿Te quieres tomar una foto aquí con el máximo ponente del volcón mexicano, el líder de México? ¿Para qué o qué? ¿Tómate la fusión, quién? ¿Qué? ¿Pedro Infante? ¿Qué hizo a él o qué? ¿Cómo que qué? ¿Es el ídolo de México? ¿Un mejor cantante? ¿El mejor cantante de qué? ¿De música de Arnácula, música mexicana? ¿De qué habla fácil? ¿El mejor cantante de México es Natanay Khan? No, mami Ustedes Mientras, yo voy a mear, porque no estoy meando ¿Tienes que pedirle permiso al profe, güey? Man, qué perra, la verga, el pinche profe, no, mami ¿A poco con la del incendio ya puedes ser verguero? Yo lo salvo, chicos Yo no salgo de la epilepsia Me subestiman todo el tiempo Los dejo con el culo abierto Son un par de Micho inquieto Cogían en la escuela